Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias a esta hora, transmisión que hacemos en conjunto entre Chilevisión y CNN Chile. Matilde, muy buenas tardes, ya se conocen además nuevas cifras del balance COVID. Así es, tenemos novedades respecto a eso, vamos a escuchar el reporte desde el Palacio de Gobierno. La pandemia no ha terminado. Es fundamental tomar conciencia de lo importante que es el lado frecuente de manos, el uso correcto de la mascarilla y por supuesto el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. En cuanto a la incidencia, una nueva actualización de la tabla que evidencia que la probabilidad de desarrollar enfermedad grave y eventualmente requerir la hospitalización producto del COVID-19 varía significativamente según el esquema de vacunación que presentan las personas. En la semana que va del 27 de enero al 2 de febrero, de 1.135.000 personas que no contaban con su esquema de vacunación, 101 personas ingresaron a una cama crítica, registrando un ingreso de 8,89 personas por cada 100.000 habitantes no vacunados. En cambio, para los 2.397.000 personas que sí contaban con su esquema de vacunación completo, es decir, las dos dosis más 14 días, el escenario fue muy diferente, ya que 47 personas ingresaron a una cama UCI. Esto representa un 1.97 personas por cada 100.000 habitantes. Finalmente, para las 11.667.000 personas que al 12 de febrero se encontraban con su dosis de refuerzo más 14 días, el riesgo disminuye aún más, ya que 132 personas ingresaron a una cama crítica, es decir, 1,13 personas por cada 100.000 habitantes. Una vez más reiteramos nuestro llamado a la población que aún no se ha vacunado o que no ha completado su esquema de vacunación, es que vaya y lo haga a la brevedad. La vacunación no evita contagiarse de coronavirus, pero sí evita enfermar gravemente y eventualmente fallecer por la enfermedad. Tenemos que ser conscientes además de que si nos enfermamos, aunque no presentemos síntomas o estos sean muy leves, podemos contagiar a otras personas que sí pueden desarrollar complicaciones de salud derivadas del COVID-19. Protegerse contra el SARS-CoV-2 no es un asunto personal, sino que también es un tema de responsabilidad social. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario Dualde. A continuación le daré la palabra a la doctora María Teresa Valenzuela, nuestra subsecretaria de Salud Pública, para que nos dé a conocer los cambios en el paso a paso. Doctora Valenzuela, por favor. Muchas gracias, ministro. Buenos días a todos. Respecto a los cambios en el plan Paso a Paso, a partir del miércoles 9 de febrero a las 5 de la mañana, avanza apertura inicial en la región de Arica, General Lago. A preparación en Tarapacá, Camiña. Retrocede en la transición en Antofacasta, Taltal, en la región de Coquimbo, Salamanca, La Serena, Coquimbo. En Valparaíso, Cartagena, Los Andes. En la región de Ñuble, Chillán y Chillán Viejo. En la Araucanía, Puerto Saavedra, Temuco, Padre Las Casas. En la región de los ríos, Valdivia, Mariquina. En los lagos, Palena, Futaleufú, Quellón, Chaitén. Y en la región de Aysén, Huaytecas, O'Higgins, Aysén, Cisnes. Retrocede la preparación en Aysén, Lago Verde. Es la información que podemos entregarle, señor ministro. Muchas gracias, doctora Valenzuela. A continuación, vamos a escuchar las preguntas de la prensa. Si hay preguntas, la primera pregunta, por favor. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Le quería consultar sobre unas declaraciones que usted hizo ayer con respecto a que se ha visto cierta baja de casos en los últimos días. Entre 3.000 y 5.000 casos. Usted dijo que eso es esperanzador. ¿Cuál es la situación actual de la cantidad de contagios? ¿Ya pasamos el pic de esta ola? Bueno, es una pregunta muy importante. La verdad es que haciendo una comparación entre... Karina, ¿no? Haciendo una comparación entre la semana anterior, es decir, la semana del 31 de enero al 2 de junio, nosotros observamos lo siguiente. El miércoles tuvimos 29.000 casos. El jueves 35.000 casos. Estoy redondeando la cifra. El viernes 37.000 casos. Y después comenzamos a bajar. El sábado 36.000, el domingo 34.000, y hoy día 31.000 casos. Además de eso, hemos detectado que, obviamente, esto no es homogéneo a nivel nacional. Yo dije hace poco rato que las regiones del norte, más Magallanes, dos regiones del norte y Magallanes, han disminuido sus casos tanto a 7 días como a 14 días. Y eso es positivo. Ahora, si uno compara la disminución del aumento, que es lo que yo dije, por ejemplo, el jueves pasado el aumento fue de 24.000 a 35.000, si tú comparas con el jueves anterior. El viernes fue de 26.000 a 37.000. Es decir, el primer aumento fue de 11.000 casos. El jueves de 24.000 a 35.000. El viernes de 26.000 a 37.000. El sábado ya fue de 29.000 a 36.000, o sea, 7.000 casos. Y el domingo fue de 28.000 a 34.000, es decir, 6.000 casos. Y hoy día el aumento es de 26.000, si consideramos el lunes pasado o el lunes de hoy, a 31.000, es un aumento de 5.000 casos. O sea, ha habido una disminución del aumento. No es que haya todavía un retroceso claro, salvo las regiones que ya nombré. Una disminución del aumento que va entre 11.000 casos por semana, en comparación semana a semana, perdón, por día, y 5.000 casos entre el lunes pasado y este lunes. El lunes antes o pasado, sí, tuvimos 14.000 casos. O sea, ahí hubo un aumento enorme de 12.000. Y ahora, en cambio, el aumento entre lunes y lunes solo es de 5.000. Por eso es que pienso que las cifras son esperanzadoras. Todavía no hemos dicho que hemos derrotado a la pandemia. Y obviamente que esta cifra del viernes pasado de 37.468 podría, podría ser el peak de la pandemia. Hay que recordar que varios especialistas, incluso anunciaron más de 45.000, y nosotros mismos nos pusimos en un escenario de entre 60.000 y 70.000 casos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite modelar el aumento de camas. Ahora, el subsecretario acaba de mostrar una cifra muy, muy importante. No sé si lo podemos ver de nuevo, que es el gráfico de cómo aumentó el número de casos en la media móvil de 7 días. Y en realidad, el aumento con respecto a las olas anteriores también es mucho menor. Es decir, a pesar de que tenemos más casos circulantes, el uso de camas UTI, y hemos insistido en esto, a pesar de que puede ser una señal que puede confundir a la gente, el uso de camas UTI es menor. Es el gráfico anterior a ese, donde aparece la cifra de 49 ingresos promedio en la media móvil de 7 días. Pero ya lo habíamos mostrado. Y eso es muy importante. Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos para tener la mayor cantidad de camas disponibles, no solamente en la UTI, sino que también en la UCI y camas intermedias, porque, como hemos dicho siempre, no pueden faltar camas a ningún paciente. Ahora, esto es diferente para cada región. Y aquí ocurre algo bien interesante, porque las regiones que en el norte de Chile están disminuyendo, obviamente que tienen más casos hospitalizados. Porque, como usted sabe, Karina, la cantidad de gente que entra al hospital ocurre 14 días después. Bien, ahí está el balance que están entregando hasta ahora las autoridades, Matilde, con cifras y frases, algunas destacadas, interesantes. Lo que dice el ministro París, hay una disminución del aumento y que hay cifras que son esperanzadoras, que inclusive podría haberse registrado el PIC ya de esta pandemia hace algunos días, pero por contraparte, de todas formas, en los casos activos, esa es la preocupación que hay, ya está bordeando los 150 mil. Y además, las camas UCI, que eso es lo que viene generando preocupación durante las últimas semanas, que hay una alta cantidad de pacientes que está requiriendo hospitalización y ventilación mecánica. Así es.